... Y en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Medicina Legal reveló cifras que preocupan el incremento de actos en contra de ellas en todo el país. Desde Bogotá nos informa Alejandra Manrique. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Y hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se siguen registrando cifras alarmantes en fenómenos como el homicidio, la violencia no fatal, la de parejas y la sexual. Medicina Legal reveló que en tempranas edades se están constituyendo parejas en donde también se registra la violencia. Escuchemos. Tenemos registros de violencia de pareja en niñas de 10 a 13 años, de 13 a 17 años. Estamos registrando que en edades muy tempranas se constituyen parejas y ya en edades tempranas hay violencia entre parejas. Señalamos con gran preocupación que el 63% de todos los casos de violencia sexual que el Instituto registra está en edades entre los 10 y los 17 años de edad. El 25 de noviembre se constituye en todos nosotros, los ciudadanos, un día de reflexión, de respeto hacia la mujer. Estamos vulnerando la población más, más, de más cuidado. Los departamentos en donde se registra mayor índice de violencia intrafamiliar son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. En este día también la Fiscalía aprovechó para emitir un comunicado en donde se compromete para seguir trabajando por los derechos de las mujeres. Esta es toda la información. Me despido desde el búnker de la Fiscalía, informó María Alejandra Manrique. Gracias Alejandra.